La misma mierda que siempre está pasando Y yo ya no sé cómo seguimos aguantando Con los mismos ladrones que siempre están ganando Y a todo el pueblo lo viven cagando Políticos de mierda que roban día a día Y si protestamos la meta la policía Políticos de mierda que roban día a día Y si protestamos la meta la policía Enquista a la pared de control a su basura Y a contra esta mierda parece dictadura Ya estamos cansados de tanta hipotresía Vaya a la mierda junto a la policía Políticos de mierda que roban día a día Y si protestamos la meta la policía Políticos de mierda que roban día a día Y si protestamos la meta la policía Políticos de mierda que roban día a día Y si protestamos la meta la policía Y si protestamos la meta la pena la próxima la pública Y si protestamos la meta la policía Y si protestamos la meta la meta la meta la un día me invitan a hacerse más importante y que no pude resistir y cuando me ing recentes mado muy tarde para Belén un día me invitan a hacerse pero tuika ese es la gran parte de mi lo que me dicen Y cuando me encuentre ya no es muy tarde para ver Y cuando me encuentre ya no es muy tarde para ver Y cuando me encuentre ya no es muy tarde Para ver Solo en mi cuarto una vez más Hoy nada me puede animar Solo y aburrido otra vez Hoy no tengo nada que hacer Toma tu trago para poder olvidar Esa fría noche y mi triste realidad Hoy me siento sola Una vez más Solo y aburrido otra vez Hoy no tengo nada que hacer Toma tu trago para poder olvidar Esa fría noche y mi triste realidad Hoy me siento solo Hoy me siento solo Hoy me siento solo Una vez más Toma tu trago Para poder olvidar Esa fría noche y mi triste realidad Hoy me siento solo Hoy me siento solo Hoy me siento solo Una vez más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si a mi lado tú no estás, tu cara no te olvidas Si a mi lado te voy a matar, ya no sé qué va a pasar Si a mi lado te voy a matar, ya no sé qué va a pasar